Hoy estamos de gira porque se viene Bogotá Eats. Despacito, despacito, me dejas manejar a mí. Despacito, con calma. Ya llevamos 7 años con Bogotá Eats, comiendo rico y compartiendo. Y vamos a hacer la feria de Bogotá Eats. Es Bogotá Eats a cielo abierto. 25 de los mejores restaurantes de Bogotá. En el Parque El Chico, cada uno con sus 3 platos más insignes. Vamos a ir a recorrer y a probar. Pues va a romper la dieta por hoy. Bueno, me parece perfecto. Vamos a arrancar por La Fama. La Fama es un sitio de barbecue gringo, como texano, como del sur. Este sitio se metió en un viaje por todo el sur de Estados Unidos buscando los mejores barbecues. Obviamente tenían que tener las costillas. Unas costillas baby back, corte corto de la costilla superior del cerdo. Pero también van con alas y van con un sándwich de pulled pork. La paleta de cerdo ahumada, 18 horas, viene acompañada de salada de col. Son los 3 platos. ¿Ya arrancaste? Son 5 alas, pero en verdad es como si fueran 10. O sea, es el muslito y es el ala. Y esto me devuelve a cuando yo vivía en Houston. Esas alas tienen un picantico. Pero leve, ¿no? Apenas. Es una delicia el sánduche porque el col es dulzón, tiene pepinillos, la carne es suave. Esto es gente seria para hacer alitas y para hacer barbecue. Me sorprendió el sánduche porque las costillas y las alas me las he comido muchas veces y son de las mejores. Pero el sánduche también pusieron la vara alta. Este sitio se llama el Pantera. Es uno de los mexicanos favoritos en Bogotá. Es de un cocinero que se llama Camilo Ramírez. Camilo va mucho a México. A muchos de sus platos le mete como un toquecito propio. Esto es suadero. Esto me da la impresión que es carne de res. Esto lo ven cocinar quién sabe cuánto tiempo. Y adobar quién sabe con qué. Porque tiene todo el perrenque. Un sabor muy fuerte, muy fuerte. Poderoso, pero buenísimo. Pruébala. Limón, 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 limón. No le hicieron esa salsa. Horrible. Ma, esta vaina es una torta. En México las tortas son sándwiches. Es curioso porque uno ve un sándwich de pronto y acá los tacos, las que se ve ya, son más comerciales. Pero yo diría que este es el mejor producto que tiene este restaurante. Comiste galleta mientras manejas tu poder galleta. Oigan, buenas estas y como madres de galleta. Sí, Ale. ¿Me puedes regalar otro pedacito, pero que no sea como con endoscopia? Watakushi es uno de los sitios pioneros en comida asiática, en sushi en Bogotá. Me parece que siguen siendo los mejores. Y este es el rotito Michel, se llama Michel Cani. El éxito de esta vaina para mí son dos cosas. Adentro tiene un crunchy que es fuera de serie. Y esta salsita que es como una mayonesa japonesa picante. Y además van con nigiris, que es un nigiri de salmón, que se llama... Tienen la delicia que son solamente arroz y pescado. Y si hay un sitio con un pescado bueno, fresco y rico, es este. Y van con temakis, que son unos conitos de sushi. Está muy rico y muy fácil de comer en la feria. ¿Cuál es tu temaki favorito de reggaetón? Tu cama huele a ti. Es una de las propuestas de comida asiática que llevamos con todo el poder. 24, 25, 26 de septiembre y que conste que les avisamos cuando todavía hay boletas. Bogotá dice cielo abierto, 25 de nuestros restaurantes favoritos en Bogotá. Cada uno con tres de sus platos estrellas, entre 10 mil y 20 mil pesos. Link de boletas está en nuestra biografía o en tu boleta también puede buscar Bogotá dice cielo abierto. Así que nos vemos. ¡Gracias!